Yo soy MariBS y ahora estamos aquí en el nuevo video de trucos con los gadgets, o sea, estrategias, jugadas, tips, trucos, suscríbete, tengo hambre, 20 te quiero, 20 gracias por recomendarme, no sé qué estoy diciendo, ya mejor dejo de hacer esta tontería. El punto, es un video de estrategias, de tips, de trucos que podemos hacer con 4 gadgets exclusivamente, miren, antes de empezar quiero decir una cosa, con 3 de estos trucos se necesitan habilidades estelares, así que si no estás maxiado, lo puedes hacer en amistosas, lo mismo, pero más barato, dentro video. Y el primer truco se hace con el gadget de Spike, miren, a ver, ¿de qué se trata esto? Te tenés que poner encima de un enemigo y ahí tirar el gadget, le podés hacer hasta 15.000 de daño, es mejor si lo hacés con algún enemigo gordo, como por ejemplo el robot, o sea, no gordo de gordura, sino que gordo del, de lo que tiene abajo, o sea, esas cositas rojas que tiene el robot abajo, si, mientras más grande sea eso, mejor te va a salir. Y ahora yo me pregunto, ¿dónde puedo hacer esto? En asedio, la defensa que podés hacer con Spike no es normal. Mirá, con primer estelar, ya que el robot te ataca, podés tirar el gadget y luego tirar los básicos, más la ayuda de tus compañeros, más el daño de la Ike, te va a hacer una defensa súper, súper fácil. El problema son los enemigos, pero si los demás compañeros se encargan, te podés hacer una defensa tú solo. Pero no se olviden, siempre necesitaremos la primer estelar para hacer esto acá en asedio, porque si no, el robot nos puede llegar a matar. Pero, también se puede hacer acá en supervivencia con modificador, con el robot que nos toca en los modificadores, este robot que estamos viendo acá. Hacemos exactamente el mismo truco y lo podemos llegar a matar muy, muy fácil. También se puede hacer lo mismo en atraco. Tenemos que ir a por la caja, nos ponemos lo más encima posible y le podemos llegar a hacer como hasta 10.000 de daño. A nuestros ataques básicos, así nos podemos fulminar muy fácilmente la caja. Y el próximo truco se hace con el gadget de Brock. Da igual si tenés estelar o no, pero es mejor si lo haces con la primer habilidad estelar. Nos tenemos que tirar a por la Ike y luego tenemos que volver con el gadget, como estamos viendo acá mismo en pantalla. Casualmente con primer estelar podés hacer hasta un 28% de daño. Y si nos tiramos las tres veces, más una vez más, que es cuando no tenemos el gadget, vamos a poder destruir la Ike sin tener otro robot. En serio, esto lo hace muy, muy fuerte a Brock. Eso sí, hay que saberlo hacer. El próximo truco se hace con el gadget de Piper y la segunda habilidad estelar. Es el truco de los básicos infinitos. Si se trata de pegar tres básicos con Piper, conseguimos un cuarto. Y después ahí tenemos que tirar el gadget de Piper. Te va a cargar dos básicos y medio. Los pegás y vas a poder conseguir tres básicos. Luego vas a recargar el gadget y vas a volver a tirar los tres básicos. Y luego vas a poder seguir atacando un par de veces hasta que se te acaben los ataques básicos. O sea, temporalmente vas a tener básicos infinitos. Ok, no te dan infinitos porque vas a tardar como medio segundo, un segundo en volver a cargar el gadget. Pero vas a poder atacar muy, muy rápido. Este truco, ay, ay, este truco no se necesitan habilidades estelares ni tampoco practicarlo. Es súper fácil. En Atraco no tenemos que escapar con Colt y empezar a tirar full los básicos y darle el gadget apenas a recargue. Igual que con Piper vas a poder tener básicos infinitos. O sea, mira lo que está pasando en pantalla. Podés ganarte la partida tú solo. Y no pienses que esto es solamente en Atraco. En Atraco es donde más se nota porque podés ganar la partida solo como te dije anteriormente. Pero esto lo podés hacer en otros modos. Andar cargando básicos, martarte a cualquier enemigo. Da igual lo que pase. Le das al gadget full los básicos y tenés básicos infinitos. Igual que con Piper. Esto está rotísimo. Extra, extra. Hoy te traigo un tip extra. A ver, ¿nunca te pasó que con el gadget del primo sacaste a un enemigo a una zona fuera de tu alcance? O sea, que no llegás con tus puños. Pues mira este tip. Tenés que darle primero al gadget. Manteniendolo apretado. Tenés que empezar a apuntar bien la ulti. Y apuntar a una zona donde vaya a caer. Y saber dónde va a caer. Apuntar de esa zona. Y vas a ver cómo vas a caer encima de tu enemigo. Y esto lo tenés que platicar. Porque lo ando intentando y es muy complicado de hacer. Pero si te sale, felicitaciones. Que este es un tip que te va a ayudar muchísimo. Y bueno gente, espero que les haya gustado mucho este video. No olviden que si les gustó, pueden dejar un like. Y si quieren ser parte de esta familia, se pueden suscribir. Antes de irme, les quiero decir. Este canal tiene un banner gracias a MaximBS. Abajo en la descripción tienen su canal. Pueden ir y lo pueden ir a apoyar. Antes de irme, les quiero decir ahora que se pueden unir a mi server de Discord. Que todo eso está abajo en la descripción. Que necesito gente para hacer los videos. Y no la tengo. O sea, no hay casi nadie en el server de Discord. Y los necesito para los videos. Y bueno, ahora sí gente. Nos vemos en la próxima. Vivi. No, mejor dejo de que Vivi misma lo diga. ¿Cómo se dice? Vivi, bye bye.